Dime si no te gustaría vivir conmigo Dime si no te gustaría salir conmigo Dime si no te atreves a bailar conmigo Me tiras por el día que le gusta como le dije Dijate de ese cabrón que le es un infeliz Dijate de ese cabrón que tiene fiero Y se pasa mirando todos los besos Trae ese culo pata, baby, sorry, dame un beso Angelita por la noche quiere sexo Y me encontré con otro amor como le pica Y como me lo hace, sorry, eso me lo exita Oh amor, te gusta ahora soy yo Oh amor, mi amor, mi amor Espérate ahí Oh amor, oh amor Dime si no te gustaría salir conmigo Oh amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Dime si no te atreves a bailar conmigo Dime si no te atreves a bailar conmigo Atreves